En otras informaciones, Liz, tu amiga, la que tú admiras y sigue, la aquí en Cartagena. No la admiro, no la admiro para nada. ¿Tú no admiras a Alessandra? No. Mira, hablando de Alessandra, de la canción de Romeo, mira a Alessandra como la agadora. ¿Tú no admiras a Alessandra? No, no, para nada. ¿Tú no crees que es la Kim Kardashian de la República Dominicana? No. ¿No lo crees? ¿Qué tiene ella que ofrecer? Porque Kim Kardashian es una emprendedora. Ah, pero ella también es una emprendedora. Y Kim Kardashian también se acontaba con el artista. Hay que admirar que ella ha sobrepasado toda esta situación de su divorcio. No, yo creo que la publicidad más grande que ella le dio fue divorcio. Con cierta, como con cierta fortaleza, pero... Tú sabes que hay gente que dice que extrañarán en diciembre tres cosas. La foto de ella de su familia y qué más. Los ejércitos. Los angelitos. Y la foto de Alessandra, la moza y la hija. Sí, realmente. Pero señores, miren, les voy a decir una cosa. Yo tengo mi familia, la amo, la adoro. Por lo menos yo me pongo una foto un día. Por eso es que está exhibiendo públicamente. Eso no crean en eso. No crean en eso. Mientras más la persona exhibe su amor y sus cosas más vacías. Eso todos los diciembre, esa era la foto fija. No había una foto más fija. Hay tres cosas fijas. Pero no una foto. Eran cuatro y cinco fotos. Cuatro y cinco. Una sesión de fotos completa. Pues bueno, Alessandra estaba en el concierto de Bad Bunny. Vamos a ver si hubiera un video donde ella se ve cantando ahí. Ella va a todos los conciertos de Bad Bunny porque es una sonidista. ¿Qué? No, porque ella puede ser fanática de Bad Bunny. Bueno, porque es bueno, pero a ella le encanta que digan que tiene una relación con Bad Bunny. Salió en un video. Ella quiere hacerle entender a la gente que ella tiene una relación con Bad Bunny. O sea, ella hizo... Siendo mentira. ¿Tú entiendes eso? Mira, lo está diciendo Liz. Yo no sé si es mentira o no, pero... Ella quiere hacerle creer a la gente. Yo no sé si es mentira o no. Ella hizo... Pero para ti ella quiere hacerle creer a la gente. Yo creo que sí. Ah, mire. Ella hizo un live... Ella hizo un live en Instagram donde ella decía que está conociendo a alguien y casualmente se coloca esta foto en su red social. Yo no entiendo. Entonces, Liz tiene razón en ese sentido. Entonces, eso como mucha coincidencia y mucho querer subir. Cuando uno está con alguien y más con una persona de esa categoría, uno lo que más trata es de que se haga en silencio, de manera silente. Eso es para que el Mario le duela. El que era Mario le duela. Sí, ella... Está cansadita. Ella como que... Yo vi un meme ayer que decía, si ustedes tienen tres días y ella sube una foto, esa foto no es para ti, es para su ex. Sí, todas son para... Porque le duelen, no sé. ¿Cómo fue que le dijo la cuñada? La hermana de ella le dijo... Morticia. Morticia. Sí, Morticia. Pero hay un videíto donde ella le tiene una foto a Mozart, no sé si los muchachos... Sí, Fernando tiene ese video. Donde se ve... Ella dice, óyeme, como que la es. Que se yo... Ah, gana más dinero... Oye, gana más tique que la es. Que le es. Sí, la baby gana más tique que le es. Creo que está en el Instagram de Santiago Matías, pueden buscarlo. No, porque es que a ella le gusta el sonido, realmente. A ella le gusta el sonido. Mire, no, porque ella lo que está esperando es que un primer impacto, un suelta la sopa, un goy de la flaca... La llamen para entrevistarla, pero... Dice, ¿existe algo de ustedes dos? Todavía nadie la ha llamado. Todavía nadie la ha llamado. Solo me dio una foto. Porque, señores, voy a decir algo. Alessandra, ¿es posible que como figura tenga un backstage y le den la gente del concierto? Deje que ya entre y se tire fotos, porque yo vi hasta a un youtuber de Nueva York, Rael, ¿qué se llama? Esa joven es tan... Rael de Ortiz. Esa joven... También se tiene una foto con Bamboni. Esa joven es tan sonidista que ella, al seguridad de Bamboni, lo contrata para que la busque al aeropuerto. Porque es una sonidita. Ok. O sea, que ella tiene todo eso. Miren, ¿eh? Lo contrata para que la busque al aeropuerto. Pero prepárate, te va a poner a la Beni en tu contra, porque la Beni defiende mucho a... No, no, no. Que defiendan a quien quiera. Eso. Cuando uno tiene una relación con alguien, más una persona de este nivel, como Bamboni, lo que uno busca es que se mantenga en silencio esas relaciones. De manera silente, para que la gente no comente y para tener las relaciones de lo más sana posible. Y a ella lo que le gusta es que se sepa. Entonces... Pero que también se comentaba que ella estaba con Ozuna. ¿Cómo era la cosa? ¿Cómo con Ozuna? Sí, yo vi en las redes la semana pasada que ella estaba con Ozuna. Ay, no. Eso de Ozuna es un hombre... Incluso vi que comentaron que a Ozuna le gustaba comer plástico y así. ¿Qué? No, no, no. Pero que hay un video... Es que tú nada más sigas a Santiago Matías, tienes que seguir la página de Chime. Ay, que son tantas. ¿Cuántas para ver? ¿Cuántos Casimira son? Hay como ocho, Casimira. Ya Casimira adquirió su página original. O sea, su verificación. Sí, ya. No, su verificación no, porque tú sabes que a ella, a Casimira se la bloqueaban. Incluso Casimira decía que era ella misma, Alexandra, que pagaba para bloqueársela. Entonces, ya Casimira adquirió su página original. Y ahí estamos enterándonos de todas esas cositas. Pero para mí, para mí, Alexandra, cosa de Bad Bunny, eso como que no tiene ni pie ni cabeza. Ahora, también otro lío con mi amigo Ronnie, que le pregunté este fin de semana, que ella va a demandar Ronnie ahora. ¿Por qué? Porque Ronnie, para eso, hizo unos comentarios que supuestamente se agitaban de qué. Hay una confrontación entre las que eran dos mujeres de Don Miguel, Návila Tapia y Alexandra, por un novio que supuestamente, que el novio de Návila enamoró a Alexandra. Entonces, Návila demandó a Alexandra, pero Alessandra demandó a Ronnie. Pero, ¿por qué Návila demandó a Alexandra? Porque la enamoró el novio. Señores, esto es grande lo que está pasando en las redes con esta gente. Ah, pero que la Kim Kardashian de Macorri, digo, de República Dominicana. Que esa es Návila. No, es Alessandra. ¿Por qué Návila la que esté aquí? Pero Návila, el problema de Návila es que, bueno. No, Návila es muy, también ella es muy choera, le encanta, esa es otra sonidita, le encanta estar sonando. Pero que ella va a demandar, ella va a demandar a Alessandra. Y Návila suena de mala manera. Y a la Bernie, la espana de Alessandra, porque hablaron mal en contra de ellos, diciendo dos o tres divinas y cosas. Y a mi amigo Ronnie, el pobre, que me dijo que no le para, que ojalá le tiren la demanda. O sea, que él tiene su prueba, no sé. Pero parece que hay un problema entre novio y cosas. Pero realmente, si a Alexandra, como ella, le gusta sonar con Bad Bunny, ¿para qué quiere sonar con un novio de Návila? Porque... Hay un video de Bad Bunny, no sé si tú lo han visto, donde él dice que no le gusta la mujer hecha. Y la gente lo han publicado porque entienden que es para Alessandra. Pero ese video es viejo. Es viejo el video, el video es viejo. Pero eso es como recordándole a la gente, para que no se hagan ilusiones de que hay algo entre ellos dos. No, porque la gente es cambiante, la gente puede cambiar de idea de la noche a la mañana, realmente. Puede ser posible que estén juntos. Puede ser posible. Pero a veces... El conejito, el conejito, el conejito, el conejito... Pero que realmente no es... Ay Dios, no es porque a la gente le da tanta importancia a eso. Por eso no es nada, comer un chinde de... ¿Cómo se llama? Yo lo veo... ¿Cómo es? Yo lo veo muy superficial. Quizás por eso fue que no le funcionó la relación con Mozart. Por ella está con ese cacareo y tanta... No digo que ella sea fea o no. Yo lo que no le encuentro algo como que ella se ve... Como la gente dice que ya está, vi que... No, no, no. Digo yo... Ay, que es muy bonita, que es una muñeca señora muestra operada, tiene todo operado hasta los ojos. Yo me jayo como... Maña, muera. A la Alisa yo me la jayo como un poquito mejor. No, yo esa tampoco. No, ahorita dicen... Ah, no, porque tú porque eres... Esa tampoco, porque esa es una burlota. Lo de Alisa yo la veo mucho más real, se ve más real. Alistar se ve como que todo es como tan bien preparado, tan perfecto. Entonces yo como que ahí como que... Pero, si Bad Bunny le gusta a la mujer, que meta mano ahí, que... Que se tire ahí con todo y que se coma con todo y plata. ¿Son socios él y Osuna? No. No. Bueno, ahorita dicen no porque Mozart y Osuna son panas. Son socios él y Osuna. Pero eso no quiere decir nada de eso. No quiere decir nada de eso. Cada quien está con su vida. Yo apoyo ahí. Si a la Santa está con Bad Bunny, ahorita te van a decir que una canción, te van a sacar el nuevo álbum. O tal vez puede ser que vaya a salir un video de Bad Bunny porque uno no sabe también. No, señor. La gente está vinculando a eso. Eso fue que ella joció en sus fotos. Igual como ella joció que el seguridad de él la busque. Ella contrató el seguridad para que la bucará haya un puerto. Le voy a tirar una foto con Jennifer Lawrence. Le caigo atrás a Jennifer Lawrence y voy a decir que tengo un romance con Jennifer Lawrence. ¿Lórez? Sí, tú eres Jennifer Lawrence. ¿Quién es Jennifer Lawrence? ¿Ustedes saben quién es Jennifer? No, no, no. ¿Quién es? Esta gente no ve en películas. Villalona, por favor, búscame una foto a esta gente de quién es Jennifer Lawrence, por favor. Porque esta gente tiene que saber. Ahora, si yo vengo y voy a Jennifer Lawrence en un mall en Estados Unidos o aquí. Me tiene una foto, voy a decir, miren, se arrumora que Génesis y... Estoy conociendo a Jennifer Lawrence. Y paga, y paga, y paga. Sí, pago publicidad y pongo gente a que estén comentando en Instagram. Porque eso fue la foto, ya tú sabes, del año ya. O sea, Alessandra mató con eso, ¿eh? Y ahorita, ahorita... No, no, no. De las tres noticias de nosotros, las que más coge viven estas. Y hace un video... Porque Alessandra tiene unos seguidores. Y hace un video, un live. Ahí está ese Jennifer Lawrence. Ah, pero ella es muy bella. Sí, Jennifer Lawrence, señores. Vaya. Ahora yo ahorita veo a Jennifer Lawrence por ahí. Todavía yo no sé quién es, pero es bonita. Ella ha hecho varias películas, ustedes van a saber, porque no se ve bien clara y... Pero la doctora es más bonita, ¿qué es? Mi esposa es lo más bello que hay. Mire que sí, Jennifer Lawrence, señores. ¿Usted no sabe quién es Jennifer Lawrence? Ay, eso es hueso. No, mi esposa es rubia y tiene los ojos verdes, pero no es ella. Eso es hueso, ahí no hay más. La doctora es más bonita. Pero tiene que ver. El punto está, es que Jennifer Lawrence es una actriz de Hollywood muy grande. ¿Cómo yo voy ahorita a subir una foto con Jennifer Lawrence y dediqué a crear un rumor? Eso es lo que dijo Liz. Tampoco quiera venir a decir, porque Alexandra no es que no esté a la altura de Bad Bunny. Lo que yo quiero decir es que ella cansa con la misma vaina. Pero ¿dónde se conoce a la misma vaina? Aquí en Nueva York, ¿qué es otro sitio? Cansa con la misma... No, pero en el sentido de que... Sí, pero ¿dónde se conoce a Alexandra? En el sentido de que está hecha, se ve bien y toda esa... ¿Por qué, dime? Oye, Alexandra, pero la madre Alexandra se conoce aquí y en la comunidad dominicana en Nueva York. Pero qué verdad, Alexandra se conoce, ¿por qué es la ex de un urbano? Pero de aquí, pero no se conoce más de ahí. Por eso es que no la han puesto en ningún medio de comunicación internacional. Señora, pero ¿qué? En los sentimientos no se manda. Bad Bunny se va a fijar en que nada más la conocen aquí o que solo la conocen en Nueva York. Oye, Lupillo Rivera sacó una foto, se vio un par de fotos con Lupillo Rivera y Belinda. Y eso era todos los días, me tenían harto, suelta la sopa y gole a la flaca. Porque son gente, figuras internacionales. Alexandra salió la foto y eso nada más le importó a la prensa dominicana. Señores, vamos a una paz y cuando retornemos tenemos tecnología. Con nuestro ingeniero de informática, el señor José Misael Mirabal.